Mientras prevalecen los conflictos de carácter geopolítico entre Israel y Hamas, entre Corea del Norte y Corea del Sur, otro conflicto que no ha dejado de estar en agenda es el de Rusia y Ucrania. De hecho, han aparecido en las últimas horas ciertos testimonios de parte del ejército ruso en medio de un contexto de guerra que no ha cesado, no es que por haber dejado de estar en la agenda mediática quizás haya mermado este conflicto. La situación continúa y de hecho continúa de manera tal que el ejército ruso en las últimas horas ha destruido en mayor o menor medida, a partir del relevamiento que se llevó a cabo, 17 instituciones educativas y las 5 iglesias de la ciudad ucraniana de Abditska desde su invasión el 24 de febrero de 2022, como ha revelado un informe difundido el lunes por Center Information Resilience. Los datos recabados por esta organización sin ánimo de lucro, que analiza imágenes de satélite e información de código abierto para calibrar los daños a la infraestructura civil ucraniana, indican que Rusia también atacó 9 de los 11 centros de salud de esta pequeña localidad, así como sus 3 grandes supermercados. Desde la renovada ofensiva rusa el 10 de octubre de 2023, las fuerzas de ese país han reorientado los ataques contra esa población cercana a Donetsk, en la región del Donbass, poniendo especial énfasis en sus 26 bloques de pisos, apunta el informe. El dato más significativo que se ha dado a conocer hoy, en resumidas cuentas, es que desde el 24 de febrero de 2022, día en que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania, el ejército del Kremlin ya lleva destruidas 17 instituciones educativas en su avance sobre el territorio ucraniano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!